¿Objetivo cumplido se puede decir? Sí, porque cuando nosotros llegamos, llegamos en un momento donde el Boy estaba en el descenso directo. No sé si ustedes lo recuerdan, porque fue el torneo anterior. Después de esa campaña que hicimos, gracias a Dios, pudimos mantener la categoría. Y hoy también podemos decir lo mismo. Creo que tuvimos una presión muy grande estas últimas fechas. Por no poder sacar tres puntos. Y bueno, ahora estamos felices y contentos por dejar a nuestro club en el Nacional B, que era nuestro objetivo desde que llegamos. ¿Puede ser que hayamos tenido la personalidad que nos faltó en algunos tramos del campeonato o en el partido de hoy con Boca Unidos? Sí, quizás sí. Quizás a veces el fútbol también te da ciertas cosas que a veces son un poco... Un poco que no se pueden entender. El caso de hoy, hicimos los goles muy rápido. Encontramos enseguida los goles. Y de una manera que uno fue en contra. En otro momento quizás hemos cerrado goles de abajo al arco. Entonces estas cosas a veces son inexplicables. Pero lógicamente con los resultados después todo el mundo habla, ¿viste? Hoy podemos hablar de que hicimos un buen partido, podemos hablar que intentamos jugar las veces que pudimos. Y bueno, creo que me parece que fuimos merecedores del triunfo, ¿no? ¿Te gustó Gastón García por la banda izquierda? ¿Ya lo habías visto jugar así? Sí, es un chico que tuvimos que hablar mucho en la semana con él porque, viste, no estaba muy decidido. Un chico que quiere jugar, pero claro, cuando lo sacás lo mejor de una función piensan que no pueden cumplir o que se asustan un poco. Pero en este caso tuvo personalidad para jugar, creo que cumplió, hizo lo que más o menos nosotros le habíamos pedido. Y bueno, creo que condiciones tiene como para jugar en esa posición tranquilamente. Este resultado y este objetivo cumplido, ¿pueden afectar a alguna decisión tuya con respecto al futuro inmediato aquí en Albois? Sí, el fútbol es así, el fútbol tiene vaivenes, ¿no? De vuelta, cuando ganás estás contento, cuando perdés estás triste. Pero bueno, con el futuro siempre tenemos que tratar de estar un poco tranquilos porque no he hablado nada, no he conversado nada, tampoco se habló. Y yo también tengo que pensarlo mucho. Bueno, Pepe, la verdad te felicito por este triunfo y espero verte pronto. Bueno, gracias a usted y contento a toda la familia Olbois por estar todavía en Nacional B. Dale.